¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Eso chino, eso chino! ¡Sí! ¡Bravo, viva! Gracias, porque creo que todos los artistas somos muy afortunados de poder tener el escenario para expresarnos, para comunicarnos y muchas veces el público no sabe lo que tenemos que pasar todos para estar arriba. A veces no estás sano, a veces no tienes la energía, a veces estás roto, estás incompleto y tienes que salir porque el público no tiene por qué enterarse. Ellos lo que esperan es disfrutar, alegría. Y esa es nuestra gran misión. Y por eso es que La Máscara, para mí, ha sido reconfirmar mi gran misión como artista. La verdad, nos inspiraste y nos dejaste una gran enseñanza. Ahora, no solamente Yuri conoce mucho de ti, ahora todo el país conoce a Natalia Sosa y queremos escucharla cantar aquí, Sin La Máscara. ¡Bravo! 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 Señores, Natalia Sosa, ¿quién? En La Máscara.